Andan diciendo por ahí que no tengo marido Lo que ellos no saben, que nos comemos escondidos En la calle rulan, parecemos amigos Solo estoy esperando que se acabe el disco Pa' irse conmigo, porque en la cama hay testigos Ay, qué rico se siente, comiendo después es diferente Ay, yo no te miro, yeah Si nos encontramos alante de la gente Ay, qué rico se siente, comiendo después es diferente Ay, yo no te miro Si nos encontramos alante de la gente Tú no me decides, yo no te decido Yo te doy like, por ti en yo te tiro Es algo real, pero tan sencillo Yo soy la toca que le falta a tu tornillo Si las miradas se cruzan, al momento nos reímos Pues recordamos todas las veces que nos vimos Las aventuras son mejor si hay peligro Pero cae, aunque no se enteren los vecinos, pa' Y como lo hacemos bien lento Tú miras de romper silencio Y como que nos fuimos por encima ya Ay, qué rico se siente, comiendo después es diferente Ay, yo no te miro, yeah Si nos encontramos alante de la gente Ay, qué rico se siente, comiendo después es diferente Ay, yo no te miro Si nos encontramos alante de la gente Mi pain y lo sospecha Ni se imagina los popos que tú me echas Lo hacemos sin dejar brecha Te juro que nadie sospecha No tenemos planes maritales No estamos en sentimientos, solo placeras, carnales Dime los condones, los popos confidenciales No hacemos los week-ends, los popos son semanales Que estoy pa' comerte como un gringo a una dona Aunque ya quiero verte, no tengo día ni hora Mis problemas sexuales, solo tú los solucionas La alfa y la omega, vela, tú la dola, aurora Papi Dímelo de Van Carly B Pentágono La Givi Hay siete músicas Ay, 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 ay Ay, ay Ay, qué rico se siente Comino a pues igual o sea diferente Ay, ay Ay, ay Ay Ay, ay